Paola, bueno, acompañando a estos encuentros, a estas actividades que están realizando los integrantes del Cuerpo de Granaderos en diferentes escuelas de San Rafael, hoy aquí fue el turno de Buche. Sí, en el marco de este mes San Martiniano, la verdad que ha sido muy lindo recibir la visita de dos integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo, del Escuadrón Montevideo, que se han hecho presentes, este trabajo lo venimos realizando hace varios años en conjunto con la Asociación San Martiniana y bueno, la idea es mantener vivo el espíritu san martiniano y su legado, que vayan ellos describiendo y contando y participando en distintos actos y charlas en escuelas y en sus distintas modalidades y poder vivir la experiencia de conocerlos, de charlar con ellos, de que cuenten su trabajo diario que hacen. Así que bueno, hoy recién venimos de la Escuela Hermida de La Pichana, verdaderamente fue un placer participar con ellos y acompañarlos en la promesa de la bandera que hicieron los alumnos de cuarto grado y bueno, y ahora en Buche con toda la comunidad educativa, acá en el Polideportivo, recientemente renovado también, así que una muy linda jornada. Bueno, lo más lindo es poder ver cuando los chicos se comprometen, se emocionan, les preguntan, se sacan sus dudas con los granaderos. Sí, se sacan fotos, los tocan, aparte que los granaderos vienen con esa intención de que los conozcan como personas que se ríen, que tienen una vida totalmente normal, que disfrutan también de estas charlas y de compartir con los niños.